Este es el tercer castillo Donado a José Luis Fortunato Acá en una de las esquinas de la plaza de San Mateo Está espectacular Esto nada, para llenar algún puerto se estuvo ahí arriba Está linda Agárralo, corre Agárralo, corre Está muy lindo el castillo Para poder envidiarlo Para que arde Agárralo, corre Agárralo, corre Está prendida la mecha, en cuestión de minutos sube y se ilumina completamente. Gracias por ver el video.